La múltipla oferta institucional de la Administración de Río Negro y los uniformados de las diferentes fuerzas de seguridad del Estado estuvieron en el sector La Inmaculada, en medio de la estrategia conocida como Abrazando Comunidades, donde se descentraliza el actuar de la Alcaldía hacia los sectores más vulnerables o las veredas más distantes del municipio. Bueno, lo primero es mirar el respaldo que le está dando la institucionalidad a un sector que ha sido tan vulnerable como es La Inmaculada y lo más bonito fue que la comunidad fue muy receptiva ante la oferta institucional que se tuvo y qué bueno que esto se siga haciendo, dándole las gracias a la primera dama y con su programa Abrazando Familias, hoy Abrazando Comunidades y al señor alcalde obviamente, porque él siempre ha tenido un cariño muy especial por este sector. Esto hace que la gente crea, se sienta cuidada y la verdad nosotros siempre hemos sido muy receptivos a esta parte de la institución y siempre de lo que hace que estamos yo liderando la Junta de Acción Comunal, siempre he tenido como una respuesta positiva de parte de ellos y darles los más sinceros agradecimientos porque hoy hubo una conexión muy grande principalmente con la niñez y la juventud. Uno de los líderes sociales del barrio cuenta qué opina de la variedad de programación que fue llevada allí, espacio al que la comunidad acudió masivamente. Pues yo creo que lo vivió muy bien, son espacios que la comunidad necesita y que se tienen que seguir dando para poder que se vaya copando esta parte que en cierta manera ha sido vulnerable. La próxima actividad del programa Abrazando Comunidades está estipulada a realizarse en el mes de junio en la vereda San Luis de Río Negro. A La Red Río Negro a la futura a a a a a